Apoya dictadura, inventa la novia en el hombre Listo rey, no nos podas más Que pacho que sos Apoya dictadura, inventa la novia en el hombre Listo rey, no nos podas más Manda con tu familia, que te espera la bestia Deja coger el pan Déjate de joder Deja ser el poder 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 O pul de, que pacho que sos Apoya dictadura, inventa la novia en el hombre Estamos en la Piazza de Mayo, Plaza de Mayo. Es la piazza más importante de todo el país, por varias razones. Una, como veis a mis espaldas, es la Casa Rosada, ovario los oficios presidenciales, de los que trabaja Cristina Kirchner, el presidente de Argentina al momento. A mi lado, pero, una otra de las razones, porque esta es una de las piazas más importantes del país, ovario aquí se encuentra la Catedral, la más importante de Argentina. Argentina es un país extremadamente católico, como todos sabemos. Nos encontramos en un weekend especial, es una fiesta nacional, que está por celebrar, aquí dentro, la Messa del Ano. La Messa tenuta da Cardinale, en persona, y tratada por el tema del aborto. Lo ves, al lado de la izquierda y al lado de la izquierda, es lleno de camiones de televisión satélitaria. La Messa será trasmesa en todas las televisiones en Argentina. El rumoro, este rullo de tambores que escucha, es de pequeños grupos, de personas favorecidas al derecho del aborto, por el derecho al aborto, que se están reuniendo en protesta, en el caso de lo que probablemente dirá hoy el Cardinale. El Cardinale a quien nos hemos pedido una entrevista, pero por ahora se ha estado negando, cerremos de hablarle a la fin de la Messa. El Cardinale a quien nos va a dar la vida, el Cardinale a quien nos va a dar la vida. Y nos va a dar la vida, le pedimos hoy a la Virgen. amor y coraje alguno me podrá decir padre, pero en esta civilización mundial que estamos viviendo que parece apocalíptica ¿cómo podremos llevar el amor hasta las últimas consecuencias y cuidar la vida en medio de tantas contradicciones? el gran Papa Pio XI dijo una frase muy dura lo peor que nos pasa no son los factores negativos de la civilización sino lo peor que nos pasa es la somnolencia de los buenos ¿tenés coraje para asumir este camino que asumió María de cuidar la vida desde el principio hasta el final? ¿o estás somnoliento? y si estás somnoliento ¿qué es lo que te anestesia? María no conocía anestesias al amor y hoy le pedimos a ella madre que amemos en serio que no seamos somnolientos y que no nos refugiemos en la mil y una anestesia que nos presenta esta civilización decadente que así sea y que no seamos somnoladequa y pero hoy el día no nuestra me смогüele ¡Opulei! ¡Qué macho que sos! ¡En alzayta dura y me teman oscura el nombre! ¡Cristo Rey! ¡Yo no puedo más! ¡Me estás ocupada tuya que te espera una tuya! ¡De qué acoger! ¡Cercate de joven! ¡Opulei! ¡Qué macho que sos! ¡Apasadita dura y me teman oscura el nombre! ¡Cristo Rey! ¡Yo no puedo más! ¡Anda con tu país! ¡Qué macho que sos! ¡Aleco de mi amor! ¡Cortan oscura el nombre! ¡Aleco de mi amor! ¡Cortan oscura el nombre!